Amigos televidentes de Hechos y Gente y TV Quisqueya, la tecnología hoy no solamente nos permite el acercamiento en los seres humanos, sino que también nos permite admirar su belleza. Y hoy tengo ante mí una belleza humana, una hermosa mujer con quien vamos a conversar en el día de hoy para que nos hable de ella, de su trayectoria, pero sobre todo de sus objetivos en primer orden. Ella pronto estará con nosotros aquí en los Estados Unidos y de verdad que es un placer tenerla aquí en nuestro programa para ustedes, amigos televidentes. Ella es Rosario Moedano. Quiero hacer una aclaración con relación a ella, pero mejor voy a darle la bienvenida y después hablaré sobre mis inquietudes sobre ella como artista. Bienvenida, Rosario. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, lindo. Gracias, gracias por estar con nosotros, Rosario. El placer es mío. Estoy súper feliz de estar en tu programa contigo de la mano y con muchas ganas de contarnos muchas cositas. Así mismo es. Mientras más secretas, mejor. Bueno, pues pregunta. Rosario, ¿de dónde vienes? Sabemos que de España, pero ¿qué región de España? Bueno, yo nací en Madrid, en la capital, pero tengo unas influencias, tengo una mezcla muy buena con el sur de España, con Andalucía y con el levante de España, con la parte de Alicante. Ciudades que están bañadas por mar y aunque en Madrid lo que nos falta es mar, a mí en mi vida no me faltan esa sal, esa sal que trae y baña el mar de nuestra España a mi vida. Te voy a poner entre la espada y la pared. ¿Cuál de las dos ciudades preferiría vivir ya de forma definitiva? Bueno, yo creo que no voy a dejar Madrid nunca. Además, Madrid está en el centro y puedo ir y venir siempre que quiera, pero me siento en cualquier rinconcito de España, me siento en mi casa. Me siento muy querida en mi tierra, me siento muy cuidada y bueno, lo que quiero es ahora dar ese paso importante para mí y conquistar Nueva York. Fantástico. Y dice que el que conquista Nueva York se le hace fácil conquistar cualquier otra parte del mundo. Pues vamos a intentarlo. Bueno, por lo menos causa buena impresión. Gracias. Vamos a ver ya tu actuación. Estuvimos viendo algo por ahí. De eso vamos a ver más adelante y de verdad que me causaste muy, muy buena impresión. Muchas gracias. Rosario, ¿cómo nace ya tus inquietudes por el canto? Ahora voy a descubrir algo. Bueno, sabemos que eres sobrina de una de las artistas más completa que tuvo España. De verdad, Rocío Jurado, lo mejor para mí, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mis gustos. Rocío Jurado para mí es lo máximo de España, de verdad. Y ojalá, aunque vi ya una de tus canciones junto a ella, de verdad que me causaste tremenda impresión. Me has puesto entre la espada y la pared. Me voy a decidir para disfrutar de sus canciones. De verdad que te felicito por ello. Pero ahora háblame un poco. Gracias. Y de Rosario. Bueno, pues como tú bien has dicho, pertenezco a una familia que ha estado implicada siempre en la música. Y desde que tengo uso de razón, lo que siempre he querido ha sido cantar. Yo me perdía de mi gente para ir a cantarle a otra gente que no me había escuchado nunca. Siempre me ha gustado el rodearme de músicos, siempre me ha gustado empaparme de distintos géneros musicales. Pero encima luego tuve la suerte que la gran Rocío Jurado, como tú bien la has descrito, para mí no hay parandón. No tiene comparación absolutamente con nadie. Era súper completa. No tenía límites, no tenía carencias en la música. Y tuve la suerte de tenerla no solamente como tía, sino como maestra. En mi familia, la única que se dedica al mundo de la música soy yo. Y ella en mí veía una cómplice maravillosa, la cual nunca le decía que no a nada, que ella me invitaba a ir a un espectáculo, a subirme con ella a un escenario, a irme a los estudios, a escucharla grabar. Y eso lo que hizo fue amar mucho más, si cabe, este loco mundo de la música. El querer dejar huella. Así mismo. ¿El qué? Actuando las dos, me di cuenta que había mucha empatía entre ustedes. Sí. Sí. Y no es la única actuación que hemos tenido juntas. Puedo decir a boca llena que soy la artista y la persona que más he podido cantar con ella. Me daba muchísimos consejos muy bonitos. Cada vez que me subo a un escenario la tengo en mi pensamiento. Y es más, normalmente solo decir, bueno, tita, si te apetece subirte a un escenario, acompáñame, que aquí vamos. Eres bienvenida siempre. Me gusta mucho cuando la gente, de repente, en algún tema de ella la ve en mí. Pero por supuesto que soy la primera persona que ve las diferencias que tenemos las dos como artistas. Aunque vi en sus ojos y vi por sus ojos este mundo y me hizo enamorarme cada vez más. Definitivamente, de verdad que me quedé bien impresionado con la actuación de ambas. Pero muy especialmente te voy a ser sincero. La tuya definitivamente tienes la oportunidad de sobrepasarle a ella. Por ese dominio exéntico que noté de ti. Esa dinámica de expresión junto a la música y las palabras que expresabas. De verdad que estás asegurado tu ex. Yo hoy te mando al éxito. Muy bien, muy bien. Yo estoy deseando estar allí, estoy deseando achucharte, el compartir arte, el cantarte. Me lo voy a disfrutar, definitivamente. Yo también. Me dijiste que estabas en Madrid en este momento. Sí, estoy en Madrid. Sí, sí. Me viene a la memoria. Hay una expresión que para nosotros es un poquito fuerte. Pero para los gallegos es lo más normal. Decía gallego, si me muero en Madrid, que me entierren en Galicia. Y si me muero en Galicia, que me entierren en Madrid. Otro gallego, ¿y para qué? ¿Por qué? Y eso así dicen, no, para joder, para joder. Bueno, yo a mí que me entierren donde quieran, pero que me recuerden. Que me recuerden siempre. Que te recuerden para bien, definitivamente. Claro que sí, claro que sí. Si es para mal, mejor que no me recuerden. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Rosario, háblame ahora un poquito del género musical que más cómoda te siente expresándolo, actuándolo, cantándolo. Bueno, yo soy una chica muy romántica y me gustan las canciones por derecho. Me gustan las canciones que tienen miga, que tienen sentimiento, que de repente con una frase te descoloca. Para mí uno de los autores por excelencia también está en nuestra tierra y es Manuel Alejandro. Manuel Alejandro ha hecho temas que tienen que seguir siendo cantados. Mi tía Rocío defendió muchas obras magistrales de Manuel Alejandro. Y por supuesto, en nuestra fecha, allí en Nueva York, defenderé algún que otro tema que también recuerden a Manuel Alejandro y a la figura de mi tía Rocío cantándolas. Otra gloria de España, Manuel Alejandro, fue el compositor preferido de Rafael. Otra de las glorias. Efectivamente. De verdad que sí. Y si ella siempre se identificó con Manuel Alejandro, pues definitivamente. Por eso tenía la calidad de expresión en sus canciones. Sí, efectivamente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, también vamos a darle un guiñito a nuestra queridísima Rocío Durcal, cantando La gata bajo la lluvia, que es un tema de Rafael Pérez Botija, que también tiene mucho sentimiento. Y por supuesto, no voy a dejar de lado el ritmo de nuestra tierra. Esa rumba que te hace moverte, que te hace mover las manos, que te hace contonearte, que te gusta llamar la atención. Y tiene también una letra bastante más guasona para que la persona que tengas enfrente sienta esa magia, esas ganas de bailar. Creo que estamos eligiendo unos temas muy completos. Por supuesto, voy a cantar algún tema compuesto por mí. Y así... ¿Eres compositora también? Sí, soy compositora. Mira, César, yo pensaba que me bastaba y me sobraba siendo intérprete. Me encantaba eso de... No sé... ¿Quién te crees tú? Para vasallarme dándote esos aires valiendo tan poco. No, que te... Pero luego... Si se tienen energía. Empecé a escucharme. Empecé a escuchar mi alma. Empecé a saber qué quería decirle al público. Y de repente me salió algo así como... Esta letra es mía. Dice... Y me conformo con saber de ti solo de pasada. Y me conformo con soñar despierta y que alteres mi calma. Y me conformo con pasear la calle. Donde un día nos dimos la vida en besos de amor. Me conformo con poder llevarte en mi corazón. ¡Ah, vaya! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Bien! Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer su fin. Es un grande tío, un estúpido, increíble, egoísta y grandrichoso, un payaso barrigoso, inconsciente y presumido. Falso helado rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones, mismo no olvido. Como el viento invenuoso, por las veces danioso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta estar seguro, de pisar bien por el mundo. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan divino y agradable, solo sabe hacer sufrir. Es un grande tío, un estúpido, increíble, egoísta y grandrichoso, un payaso barrigoso, inconsciente y presumido. Falso helado rencoroso, que no quiere corazón, lleno de celos, sin razones, mismo no olvido. Como el viento invenuoso, como el viento invenuoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Es un gran tío, es un gran tío, es un gran tío. Es un gran tío. ¡Eso me lo abrazio! ¡Llielo de celos, sin razones, ni motivos! Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo, soportable como amigo Insufrible como amor ¡Eso me lo abrazio! Creo que estamos erigiendo un repertorio muy bonito Donde la gente va a recordar canciones de siempre Y les voy a regalar temas inéditos con muchísimo cariño ¿Tienes alguno que haya sido proyectado hacia el mundo a través de Lola Flores? ¡Guau! ¡Claro! ¿Tú quieres que te cante algo de Lola? ¡Qué palomita! Todavía es otra de las glorias de España Bueno, había una canción que cantaba con mi tía Rocío Que decía ¡Hemos amado, dejándonos el alma en un suspiro Hemos luchado, dejándonos la piel en el camino Y hemos llorado Un adiós con sabor a despedida Y hemos probado El sabor agritulce de la vida ¡Guau! 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 ¡Bien! ¡Hombre, claro! Yo te canto aquí una de todas Todo eso lo vamos a disfrutar cuando estés aquí con nosotros en Nueva York Todo eso y mucho más Fantástico, fantástico De verdad que, Rosario Definitivamente es un placer Tenerte aquí con nosotros Hechos Vicente Y nuestro canal TV Quisqueya Para anunciarnos de tu visita a Nueva York Por primera vez Por primera vez Traes todas las ganas Toda la energía Toda la disposición Para entregarte plenamente aquí Con el público De la capital del mundo Como decimos De Nueva York Y de verdad Que vemos con ansia Ya estamos impacientes Para que estés Uy, pues Si tú estás impaciente Imagínate yo Que ya estoy en el almanaque Tachando los días Ya estoy tachando los días Yo estoy como loca por verme allí En esa tierra tan maravillosa Bueno Ya pronto estarás con nosotros Y estarás para quedarte O sea que Ay, ojalá No te vamos a dejar ir de aquí Eso es lo que yo quiero Eso es lo que te quieres Tener que ir Sí o sí A esa tierra bendita Y empaparme de vosotros Y que vosotros os empapéis de mí Sí, yo quiero que tú En este momento Le hagas una especial invitación A los amigos televidentes De tu show De tu visita a Nueva York A la fecha Y el lugar donde vas a estar Bueno, pues El próximo 6 de noviembre Voy a estar allí En Manhattan En un lugar maravilloso Que además tiene muchísimo encanto Que está en la cuarta planta De Columbus Circle Que se llama Ascent's Lunch ¿Verdad? ¿Lo he dicho bien? Sí, lo dijiste bien A las 8 y media de la tarde Nosotros lo vamos a poner en pantalla también Muy bien Muy bien, muy bien Así la gente no se equivoca Así mismo es Haremos un recital íntimo Donde el público y el artista Va a estar bastante cerca Voy a poder cantaros Mirándoos a los ojitos De repente Ahora que hemos pasado Lo del confinamiento Eso de tocar la carita Y el achuchar Es tan importante Que yo sé Que con las ganas que tenemos todos De que salga bien Y Dios Tiene que estar presente Para que eso así suceda Va a ser La primera de muchas Veces que vaya allí A cantaros Eso será El final de un principio Porque terminará El hecho de que Nos has tenido ausente contigo Todos este tiempo Pero a partir de ahí Vas a estar presente Con vosotros Así que Dios lo quiera Y vamos a trabajar Para que eso suceda Eso va a suceder Muchísimas gracias César Oye De nuevo Mi decisión es Condenarte Al éxito Felicidades Pues voy presa Voy presa Contigo Encantadísimo Rosario Igualmente Un placer Haber compartido Este momentito Ya a través Es de la tecnología Que nos facilita esto Que lo podamos hacer Y podamos cumplir Con el cometido De llevar las informaciones A los amigos televidentes De TV Quiero dar las gracias Quiero dar las gracias A Alberto Sánchez Por confiar en mí A Josephine Que tenemos amigos en común ya Sí Josephine Spahn También La señora Chile La Chile Como le decimos Ha sido muy impetuosa Les conocí en Venecia Y tuvimos un Una unión de compadreo Y comadreo Maravilloso Empatía tremenda Totalmente Y bueno Gracias a ellos Me atrevo a dar este paso Porque no voy a estar sola Voy a tener un equipo Muy bonito Y estoy deseando Conocerte en persona Que lo sepas César No Eso es un hecho Eso es un hecho Sí Definitivamente Yo quiero que Nos despidamos Con una canción Una canción Que tú en este momento Puedas enviármela Para yo Acompañar Esta entrevista Con esa Ya tengo una En la que Estás cantando Con sus hijos Pero me voy a ver Una Donde estés Tú sola Cantando Para despedir Este encuentro Este diálogo Entre nosotros Pues no te preocupes Que ahora Apunto tu correo Que así Va con una calidad Súper buena Y te mando Uno o dos Videoclips Y ya tú eliges El que quieras Perfectamente Pues nada Un placer Haber estado contigo Como inicio A ese gran encuentro Que vamos a tener El próximo 6 de noviembre Aquí En Nueva York Muchísimas gracias El placer es mío Y lo dicho Contando los días Estoy para estar En Nueva York Con todos vosotros Estamos contando juntos ¡Olé! Te esperamos Gracias Bendiciones Igualmente Bendiciones Chao We'll justung We'll be coaching odge We'll be ooh Pipedir Mltry